No te pierdas este evento. Ven a Nissan Hoy y llévate grandes ofertas en el Rogue. Con ProPilot Assist, que te ayuda a mantenerte en tu carril. Esta es la tecnología del mañana, hoy. Ahorra en grande, ya es hora de tener lo mejor. Ven al evento de ahorros Nissan Hoy y obtén estas exclusivas ofertas. Visite su Nissan Reno hoy en el 865 Kitsky Land o visite a NissanReno.com. Gracias por ver el video.